Sí, ahí está viniendo el chorizo ¿Qué? ¡Ponero! ¡Mirá! ¡Mirá! Y vos vas a un campo y no corres nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasó chorizo? En el monte acá él salió Me estaba viniendo porque no salía nada Y me picaban los mosquitos Me estaban comiendo los mosquitos ¡Pero pichones! Me vengo, sale la hierbre ¡Pero pichones! No, no, que va a ser pichón Le agarré mano a mano No, me mientas, mi chorizo Con los tres perros Con los tres Con este cachorro Con la negra esa El ocho esa y aquel ¿Y el obero no lo llevaste? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, tres Siete ¿Con siete perros corriste? Sí ¿Para quién se lo decían por favor chorizo? Para la mona ¿Para la mona? Que no tiene perro No, pero si me dijo que tenía uno bueno Dice ¿Eh? ¡Pichones! ¿Qué va a ser pichón? Sí, pichoncito Venía así Me manchaba toda la liebre No Sí ¿Cuál la mató? El obero No No, me mientas a mí Sí Sí, sí salió el césar La sacó el césar Ah En mitad del camino La vio el obero Salió corriendo a la potencia ¿Y? Hasta la potencia quedaba La agarró el obero No ¿Y los otros qué hicieron? Nos pasaron en la donada ¿Qué iba a ser? ¿Has hecho una foto? Ha 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 Ha